Yo voy a retomar Juan Carlos a cargo de Acción Esperanza, de UOCRA, o sea que estamos acá presentes a raíz de ya de rumores que se venían corriendo hace un tiempo, la falta de pago a través de la provincia, de los certificados. Entonces la empresa se ve en una medida a través de que no se efectúan los pagos, no poder pagarle a la gente, ya gastaron las instancias administrativas que tenían, no aducen ninguna causa en la cual, porque no le llegan los fondos, que no le pagan a la empresa, entonces es donde se genera esto, no es la suspensión de 170 trabajadores de UOCRA. Estos 170 trabajadores son los que están desempeñándose desde Viorijón hasta Rafaela. Exactamente, no, hasta Rafaela no, hasta San Mariano. Esta es la empresa cuál? Texas, Leprín y Panedile, es una UTE, una unión transitoria de empresas. Estas tres empresas son las que tienen la concesión desde San Mariano hasta Viorijón. Sí, de San Mariano no va, San Mariano a Viorijón, de la zona de Matilde, arrancamos en Matilde, es un tramo de Matilde a San Mariano. De Matilde a San Mariano. ¿Les han explicado algo por parte de la empresa? Lo que ustedes les dijeron es, el gobierno no nos paga, si no nos paga el gobierno, que es el que nos contrató, no podemos a su vez pagar nosotros, así. Sí, a través de la conducción de UOCRA, seccional Santa Fe, ¿no? Se la ha citado a la empresa y al Ministerio de Economía, ¿no? De la provincia de Santa Fe, debido a la falta de pago, ¿no? Que se venía manifestando la empresa, se lo ha citado en el día de ayer a la Secretaría de Trabajo, en la cual no hicieron presencia alguna, en donde no notificaron, no dijeron nada, y la empresa al verse en esa encrucijada, y bueno, la variable de ajuste, siempre somos los trabajadores, ¿no? Se ha manifestado con el que nos dijo que a partir del día lunes o del día martes va a suspender por 20 días, ¿no? De acuerdo a la ley nuestra, la ley 2250, y nuestro convenio colectivo, por el término de 20 días, o sea que hasta el 9 de diciembre. ¿Cuántos, cómo te va, buenos días, cómo es tu nombre? Juan Pablo Lucas, yo soy delegado de esta obra. Juan Pablo, ¿cuántos trabajadores sancarlinos hay en esta obra? En esta obra hay 35%, 35% de trabajadores de San Carlos, eso fue un acuerdo que se hizo en el Ministerio de Trabajo para poder garantizar el trabajo a mano de obra local y no traer de afuera. Es decir que hay más de 50 personas que son de aquí de San Carlos que se quedarían sin su fuente de trabajo circunstancialmente. Sí, sí. Nosotros con el tema de esta problemática venimos hace varios meses, digamos, con las empresas dialogando, ver de ir reestructurando y acomodando, en el camino algunos compañeros han quedado sin empleo, en la intención de reestructurar y poder seguir con la obra debido a las promesas que ha hecho el Estado con respecto a los pagos y nos encontramos en un punto donde realmente ya no aparece la plata. Claro. ¿A la empresa hace mucho que le han quitado los pagos? Los pagos están viniendo progresivamente con pequeños atrasos. Ahora directamente desde el mes de junio no están llegando las certificaciones. Claro. Es decir que desde junio la empresa no está cobrando. Claro. Así se encuentran las tres UTE, porque esta obra son cinco tramos. En el primer tramo hay una empresa, el tramo 2 y 3 está esta empresa y el 4 y 5 de la otra empresa. Nosotros actualmente nos encontramos con que esta empresa es la que más ha certificado y le ha impactado más en los bolsillos de los empresarios. Y ustedes como trabajadores, más allá de que la empresa no está cobrando de la provincia, ¿ustedes como trabajadores están recibiendo su salario, su sueldo? Sí, la empresa en ningún momento se atrasó con nuestro sueldo, nuestros beneficios, los arreglos particulares a veces de algunos compañeros, nunca ha faltado la comida, ni los transportes, nada. La empresa siempre ha tenido buen diálogo con nosotros, nos ha informado la situación y hoy nos encontramos en un punto en donde ya una quincena más no la pueden solventar. Al hablar de que el trabajador deja de percibir sus salarios, más allá de la gravedad de lo que significa tener una obra de esta envergadura, algunos están esperanzados de decir, bueno, también tenga que ver con un cambio de gobierno, el 10, el 11, el 12 de diciembre se reanude la obra, ¿ustedes están esperanzados en esto también? Yo creo que en este periodo de transición y yo creo, siempre tenemos la esperanza que antes se levante esta medida, pero lo vemos muy difícil, porque al no haber respuesta, al no haberse presentado ayer una especie de conciliación en Secretaría para dar un informe de cómo iban a seguir ahora en más. Ellos están basados, la provincia siempre estuvo basada, lo escuchamos los días pasados, en el cual hablaba que ellos iban a cerrar el mes de noviembre, ahora en los primeros días, yo creo que esto si transcurre el 9 de diciembre, que va a ser el traspaso de gobierno, yo creo que no va a haber una solución a inmediato o a un corto plazo. Pero sería una locura, digamos, detener la obra con todo lo que se ha realizado, digo, a un mediano plazo, uno está esperanzado de que si no es en diciembre, en enero vuelvan a arrancar la obra. Sí, la empresa está esperanzada con retomar la obra, lo que pasa es que están en un punto en donde ya no pueden seguir pagando las quincenas los trabajadores y siguen continuando. De hecho, ya hay muchos proveedores que le han cortado los créditos por la falta y demora de pagos. ¿De cuántos son los salarios acá en la empresa? Y eso va dependiendo del jornal de cada trabajador y la categoría que tienen. Yo creo que rondan entre 15 y 18, hasta 24.000 los sueldos, las quincenas. Así que cualquier trabajador gana por lo menos 30.000 pesos. Sí. ¿Esto significa que en este tiempo de suspensión, ese trabajador no va a poder, digo, se interrumpe la cadena de pago con el almacenero, con el panadero, en la economía local repercute inmediatamente? Sí, porque, digamos, el compañero, nosotros estamos en un punto humilde, digamos, de la economía. Hoy un trabajador vive el día a día. Si en esta suspensión no percibe un sueldo, el trabajador se va a trazar, ya sea con tarjeta de crédito, con cuenta, con cosas, y eso repercute en que van a tener intereses, intereses que no los van a poder solventar. Hay posibilidades obligatorias que se pagaron, porque si vamos a parar y por parar, y no vamos a tener nada, el resultado va a ser ninguno, y no sirve. Hoy la pelearemos de acá, mañana, y bueno, si tenemos que irnos a la Secretaría, al Ministerio, para organizarnos y la Santa Fe, y algún medio, y lo haremos. Bueno, a los medios lo hemos convocado, a los de acá de San Carlos, con algunos ya hemos hablado, les comunicamos cómo estaba la situación, estaba en peligro la fuente de trabajo de 150 compañeros, que son todos ustedes, de las contratistas. Gracias.